Se dio a conocer el primer compromiso que sostendrá Atlético de San Luis en su gira por Argentina, en donde enfrentará a tres equipos para prepararse de cara al torneo clausura 2023, siendo su primer rival confirmado el Club Defensa y Justicia. El Club Defensa y Justicia fue fundado el 20 de marzo de 1935 y ubicado en Florencio Varela, Buenos Aires. El conjunto ha destacado por su talento juvenil, de donde han dado el salto jugadores como Guido Rodríguez, Lisandro Martínez, Enzo Fernández y Nahuel Molina. Todos ellos hoy parte de la selección argentina que participará en la Copa del Mundo. En su historia, Defensa y Justicia ha logrado un título de Copa Sudamericana en 2020 frente a Lanús y uno más en la Recopa Sudamericana 2021, venciendo a Palmeiras, además de ser subcampeón en la Liga Profesional Argentina en 2019 y 2021. El partido se jugará el 14 de diciembre en el Estadio Norberto Tomagelo, aún con horario por confirmar. El partido se jugará el 21 de diciembre en el Youtube, aún con horario por confirmar. Seguimos el ejercicio donde visualiza la práctica y en el Áñez. La Она danNextasera传